Tantos momentos que fui feliz a tu lado y nunca pensé escribir esta canción Solo quiero que sepas que sin ti nada es lo mismo Escucha Dix on Bix Vuelve, hoy quiero tenerte, de mirarte a los ojos y que me digas que lo nuestro siempre se resuelve No quiero perderte, ahora que no estás me siento triste, dime que voy a hacer si tu ya no vuelves Hoy quiero tenerte, de mirarte a los ojos y que me digas que lo nuestro siempre se resuelve No quiero perderte, ahora que no estás me siento triste, dime que voy a hacer si tu ya no puedes Tengo que pretender que ya no volverás y que lo nuestro se ha terminado, hazme saber cual es ese motivo, razón por la que ya no estás a mi lado Lo que planeamos y lo que vivimos ahora se convierte en un triste pasado, dime que hacer ahora que ya no estás y por favor dime que no me has olvidado Tú fuiste mía y todo lo que pasamos se ha quedado en mi mente, sé que no será fácil olvidarte lo intento y tu recuerdo siempre me dice detente De que te quise estoy consciente, nunca importo lo que dijo la gente, a veces deseas te quiero pero siento que el corazón no lo siente Solo en mis sueños te tengo presente, el alcohol es el único que no miente, solo una noche te olvido pero al otro día pareces así de repente No puedo insultar a una mujer que en el pasado fue parte de mi corazón, tampoco olvidar que me hizo sentir bien y me hizo caminar hacia otra dimensión No dime que voy a hacer si no estás, nunca te compare con las demás, tú fuiste única y jamás volveré a sentir lo que hay contigo si fui capaz Déjame expresar todo lo que siento, no fui perfecto, tengo mis defectos, el amor que me juraste y el que te juré solo se quedará en el incento No puedo dejar de pensar ni un minuto en ti, ya han pasado varios días desde que no estás aquí No me olvido de aquel día en el que te conocí, tú fuiste lo mejor que me pudo ocurrir No puedo dejar de pensar ni un minuto en ti, ya han pasado varios días desde que no estás aquí Los momentos más bonitos son los que vi junto a ti, tú fuiste lo mejor que me pudo ocurrir Hoy quiero tenerte, ven mirarte a los ojos y que me digas que lo nuestro siempre se resuelve No quiero perderte, ahora que no estás me siento triste, dime qué voy a hacer si tú ya no vuelves Hoy quiero tenerte, ven mirarte a los ojos y que me digas que lo nuestro siempre se resuelve No quiero perderte, ahora que no estás me siento triste, dime qué voy a hacer si tú ya no vuelves No quiero perderte, ahora que no estás me siento triste, dime qué voy a hacer si tú ya no vuelves No quiero perderte, ahora que no estás me siento triste, dime qué voy a hacer si tú ya no vuelves